Buenas tardes, mi nombre es Victoria Valenzuela, soy psicóloga comunitaria y desde el año 2017 coordino el área de convivencia escolar, inclusión y resguardo de derechos en la Corporación Municipal de Renca, que somos los sostenedores de 10 jardines infantiles y 14 escuelas y liceos públicos. Victoria, desde la experiencia de trabajo de ustedes en este periodo de pandemia, considerando el año pasado y este año, que ha sido prácticamente más de un año que hemos estado en una situación especial, considerando la situación especial, ¿cuáles han sido, pensando en convivencia escolar, tu área de desarrollo, las principales dificultades que se han presentado durante el año y cuáles han sido las formas que ustedes han ido abordando esas dificultades que ustedes creen que puede ser importante conocer por otras comunas, otros establecimientos? Bueno, nosotros desde que llegamos a fines del 2016 llegó el alcalde Claudio Castro, hemos invertido como mucha energía y el gran sello de nuestro proyecto educativo, el fortalecimiento de la educación pública, la democratización de las comunidades educativas, el fortalecimiento de los equipos docentes, de asistentes de la educación a través de harta formación, el fortalecimiento del trabajo en red. Y digo esto porque creo que cuando llega la pandemia, todo ese trabajo previo que hicimos cobró mucho más sentido para las comunidades y nos ayudó a sostener mejor, creo yo. Sin eso habría sido muy difícil, mucho más difícil. Sin duda, cuando empiezan las primeras cuarentenas, que además en Renca fue la última comuna en entrar a cuarentena, pero también la última en salir, fueron muchos meses, con todo lo que implica una cuarentena en una comuna con altos índices de exclusión, de pobreza y de violencia contra los niños, maltrato infantil, violencia de género también. Entonces ha sido o fue bien difícil. Yo creo que al principio todos pensamos que en abril volvíamos. Entonces fue como pensar ya qué hacemos mientras que no podemos estar en lo presencial. Y el salto fue bien brusco, yo creo que incluso tal vez hasta traumático para las comunidades, como de shock y de cómo lo hacemos. Pensando en que si bien había un trabajo, como siempre, en fortalecer ciertas competencias, sin duda las comunidades menos públicas, en escuelas públicas, liceos y jardines infantiles, estaban preparadas para transitar de un día para otro de la clase presencial a la clase virtual. Entonces fueron, lo que empezamos a hacer son hartas reuniones, diálogos, como de compartir experiencias, como de hacer esto más bien juntos, que solo decir hagan esto o lo otro. Pero después nos dimos cuenta, yo creo que en mayo que hicimos como un primer levantamiento de información, que era muy baja la conectividad. Las familias no tenían internet, menos computador, menos tablet. Y si con suerte había una familia que tenía un teléfono para toda la familia, entonces los papás lo usaban para trabajar. Entonces también los horarios se cambiaron. Esta idea de que tengan clases virtuales de 8 a 1, no, no funcionó el año pasado. Y lo que empezó a pasar es que muchos, o sea, fue impresionante. Los profesores hacían clases por WhatsApp. Nosotros desde Convivencia Igual hicimos un catastro comunal de las necesidades psicosociales de la familia. Porque yo sabía que si venía una ayuda teníamos que tener el catastro hecho, no se hace después. Y que un momento crítico en las crisis es cómo tú organizas la ayuda para que no sea entregada de forma arbitraria cuando hay tanta necesidad. Entonces eso fue mucho trabajo de los equipos. También en Excel, o sea, como de estar constantemente en las planillas Excel y aprender a amar Excel con mayor intensidad que antes. Pero poder tener, por ejemplo, identificados los niños con los apoderados. Cuántos integrantes hay, si son migrantes, si hay madres adolescentes, si hay personas con discapacidad, si hay adultos mayores que fue sobre todo yo creo que en junio, julio fue muy rudo en Renca porque hubo hartas muertes. Nosotros tuvimos colegios donde fallecieron 20 apoderados, ¿no? De COVID. Otros menos y hubo hartos también familiares de los profesores, de funcionarios. Un funcionario, don Julio, falleció de COVID en abril. Entonces fue bien duro. Pero ya después yo creo que en agosto marca como un nuevo respiro donde se empieza a ver, bueno, esta cuestión ya como que era más larga de lo que pensábamos. Entonces aquí hay que hacer el giro pedagógico con todo porque hemos tenido niños no conectados y que ver cómo lo hacemos. Igual la canasta Junaep permite a las escuelas públicas mantener ese vínculo. Entonces se entregaron guías impresas también en esos espacios y se aprovechaba ahí de conversar con las familias. Pero, por ejemplo, empezamos a trabajar más en educación basada en proyectos que venían capacitaciones de años anteriores y el tema de la nuclearización y priorización curricular. Pero, por ejemplo, en una escuela le pedían a los niños que entrevistaran a las señoras de la Ollas Comunes, que hicieran como que mirar la historia del barrio y que con eso escribieran un relato, que luego hicieran tal vez un dibujo. Entonces con esta idea de varios ramos en un solo proyecto y eso también significó un cambio cultural bien grande en cómo funcionaban los profes, ¿no? Trascender esta cosa de la asignatura y trabajar juntos y ahí convivencia en que tenía que entrar como equipo de apoyo al aula, ¿no? Como también mediar en cómo se incorporaba lo socioemocional a esos proyectos. Porque una convicción que nosotros hemos tenido es que no puede separarse lo socioemocional de lo pedagógico, no algo propio solo del mundo de la salud, de los psicólogos, los psiquiatras o terapeutas ocupacionales, sino que el ejercicio de la pedagogía tiene que incorporar esa dimensión porque es parte del aprendizaje. ¿Y esa colaboración era como interdisciplinaria en la planificación solamente o también involucraba codocencia de participar de las clases también? Las dos cosas, sí. Igual dependía mucho de los equipos, pero por ejemplo en Escuela y Liceo los equipos de convivencia se metían harto al aula. De hecho fue algo bien bonito porque igual nosotros pedimos informes anuales y también a mí me gusta co-construir esos instrumentos como ver esto es lo que había antes, qué nos hace sentido o no, y ahí lo íbamos actualizando y en octubre de repente en una reunión me dicen, Victoria, no sabemos cómo hacer el informe porque nosotros sentimos que no hemos hecho nada. ¿Cómo no hemos hecho nada? Es que todos lo hemos hecho con el jefe técnico, con el profe. Entonces le digo, maravilloso, cambiemos el formato del informe, que seamos cualitativos porque antes era muy del caso, el niño atendido, las peleas atendidas, y lo cambiamos también. Eso también significó un alivio, pero para mí era al fin porque no es que como que uno desde el nivel central de una corporación les dice, hagan esto si no lo pudieron hacer y eso también permeó, yo creo, harto la política comunal en ese sentido, como a mí no me interesa que me pongan que han atendido 2.000 niños o han parado 20.000 peleas o han derivado tantos miles de casos. Es mucho mejor que me digan con cuántos profesores trabajaron, cómo organizaron el trabajo colaborativo. Entonces también hemos estado trabajando harto en promover hartos diálogos en una instancia que le llamamos la mesa de apoyo a las trayectorias que están en cada escuela y los jardines infantiles también, que es como las familias que menos se conectan. Se ha hecho un monitoreo de las familias que como que no se han contactado, que ni siquiera van a buscar, no la conecta Junaer, y ahí se trabaja harto con, nosotros en el nivel central tenemos una trabajadora social y una terapeuta ocupacional que es la coordinadora como asesora de convivencia en primera infancia para los jardines. Entonces con ellas ven, activan la red, hacen visitas domiciliarias, no sé cómo, saber cómo están al menos, saber dónde están. Y en los colegios, en las escuelas y liceos, esperamos que esté el director, el inspector o la inspectora, el jefe técnico, el equipo PIE, convivencia y algún profesor vinculado que sea por su jefe. Entonces como que son mesas y que la idea es mirar a los estudiantes con mayor riesgo de exclusión y ver cómo se apoya. Y mirar como que tenemos que lograr que se mantenga la escuela. El año pasado también a veces, si no es fácil, algunos jefes técnicos de repente decían, pero ¿por qué vamos a premiar a una familia floja? Y nosotros lo que establecimos que ningún niño repetía. Pero hay familias flojas que no han hecho nada todo el año. ¿Por qué las vamos a premiar? Es injusto para los que sí se comprometen. Ese discurso está que le hemos dado a la vuelta. Incluso el uso de la evaluación como castigo, como premio, está muy arraigado aún. No, me imagino que incluso esta lógica de trabajo colaborativo también debe costarle a los profes, ¿entender por qué tengo que trabajar con el psicólogo si en realidad el psicólogo me debería ver los cabros chicos que son complicados y no estar trabajando conmigo? O sea, y en eso nosotros desde el nivel central hemos acompañado lo más posible cuando hay alguna situación como de tensión o que no llegan a puerto, que nos llamen los equipos directivos, los equipos de convivencia y fundamentalmente con el equipo de convivencia a nivel central, o está esta idea de que no sabemos a quién más derivar, lo hemos derivado tanto, igual no se conecta. Y es como, oye, el no ir a una clase no es sinónimo de un problema de salud mental, es como esto de psicopatologizar todo. Y sin duda también lo que hemos trabajado harto este año es como cuestionar el adultocentrismo incluso en este periodo. Como cuándo vamos a empatizar con los niños, a ver más a los niños, a preguntarles más qué les gustaría hacer, entendiendo que tenemos una presión por lograr aprendizaje y que hay una brecha que se instala absolutamente, que eso angustia mucho a los profes. Sentir que no leen. En ese sentido, los desafíos del periodo también se transforman en oportunidades muchas veces en relación a mirar adelante. Y en esa lógica, Victoria, ¿qué podrías tú rescatar así como aprendizaje comunal de toda la experiencia vivida, los aprendizajes vividos pensando en la vuelta, comillas, a la normalidad? Cuando ya estemos 100% presencial y ya sea historia el COVID, qué cosas debieran mantenerse o nos ha permitido este tiempo de aprender en relación al desarrollo de la convivencia. Sí, yo creo que lo que hemos constatado con el equipo en el nivel central de la dirección de educación es que nuestros énfasis iban por el camino correcto, que es el énfasis comunitario, inclusión entendida en un amplio sentido cultural, con todo lo que implica la diversidad también. También ese vínculo con la familia, el tema del vínculo de las escuelas con los territorios, porque creo que eso ha permitido sostenerse a los sistemas educativos, a las comunidades educativas, y que eso tiene que quedarse. No es que volvemos a lo presencial y ya no me importa la junta de vecinos, no me interesa lo haya común, y ahora solo aprende y llenar a los niños de guías para recuperar el tiempo perdido. Victoria, darte las gracias por la mirada y el compartir desde este video para aprendizaje de otras comunidades, y bueno, ojalá podamos mirar más de cerca la experiencia y los aprendizajes de tu comunidad. Yo quiero agradecer también, Jorge, a ti y a todo el equipo de Saberes Docentes que han estado trabajando con Renca, codo a codo, y acompañándonos, que ustedes han sido muy importantes también.